Música Ha habido muchas veces que se hacen tributos, en este caso vamos a hacer una ofrenda y creo que es diferenciar, lo que es un cover y este otro son versiones, aquí vamos más cercano hacia este lado, son versiones de Panteón a estos grandes clásicos y canciones importantes para nosotros. Esta versión de Hasta que te conocí, pues yo creo que la manejamos mucho, mucho al estilo Panteón, aunque también permitimos como toda esa grandiosidad, por decirlo de alguna forma, que tenía Juan Gabriel. Mucha parte también de la primera idea del disco era esta fastosidad de Juan Gabriel, de cómo fue, por ejemplo, en el Palacio de Bellas Artes y cómo fue el concierto que lo convirtió en un artista eterno. También nos gusta tratar de ser muy espectaculares en vivo, es una banda que para nuestros shows siempre están aumentando músicos y en algunas ocasiones queremos un DJ o una sección de metal es mucho más grande y yo creo que eso es lo que quisimos hacer también y lo que quisimos plasmar en este disco, toda esa emoción y todo ese glamour también. Y hasta que te conocí yo creo que se va a hacer un himno más ahora de Panteón Rococó, ya de por sí es un himno. Me imagino a la gente después de tocar Jet Set o Banderitas y Globos o La Dosis o La Carencia, que son canciones muy energéticas, nos gusta a veces meter una canción de este tipo también para que la gente se desfogue de otra forma, no tanto bailando y tirando slam, sino cantando y rompiéndose las vestiduras. Esperemos que esta ofrenda les recuerde, les traiga momentos, cuando escuchen canciones los lleve a momentos en su vida, los ayude a recordar y les ponga una gran sonrisa en su cara y a muchos otros que no conozcan estas canciones por una u otra razón, pues les haga disfrutar un pedacito por ahí de la música que existe y que puedan conectar con ellas y eso los lleva a escuchar más música de estos autores. Es justo la magia de la ofrenda, de invocar a la gente que partió antes de nosotros y saber que están ahí y que en la música están vivos y que cada que escuchemos esas canciones, pues los vamos a traer a la vida como en una ofrenda.